6 de noviembre de 2038, creo que esta es cara. Sí, 19.45, Sergio. Vamos a un desviado y a un nuevo canal. Ya. ¿Más espacio? ¿A qué nos van a ayudar? No, no sé yo, eh. ¿Eso es pelujas? No sé, la maldad, una de la basura la mandó aquí. No te acuerdas, creo que estabas, cuando tuvieron que buscar refugio, que el de la basura le cogió la mano y esta le dijo, pero si es del otro punto de la ciudad, pues es esto. No, no hay nada. No, no hay nada. No. ¿Es usted, es laco? ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. Tiene que ayudarnos. Pero por la mente, abajo ahí también. ¿Tiene que ir? No, no sé si. Bueno, por lo menos no se pondrá a hacerlo. ¿Tiene que ir? No, por lo menos claro. ¿Seguro que no hay nada? No. ¿No te querrías retirar los abrigos a las nubes? Ahora, no te asustes, te asustan a mi hijo. No te de todo androide al que pudiera ir. Me hace compañía en este viejo y vacío casero. Voy a un bicho. Yo creo militar. ¿Puedo iros a morir? No me fío. No sé, no eres la única. ¿Dónde está el blog? Un maldito. En la calle, no sé con qué nos ayudará. ¿Qué es el mío? ¿Es el cuadro? Sí. ¡Qué mal! Un divergente. Mira, Lucia. Mira eso. Y... buscáis un lugar seguro donde empezar una nueva vida. Buenos días. Pues Canadá está precioso en esta estación. Hermosos paisajes, espacios abiertos, paise puro. Y no hay ancianos, Andrés. Un gran sitio para comentar. Sí que es. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. Os ayudaré. Primero te quitaré el rastreador. ¿El rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Le quitaré el tuyo y estaréis a salvo. ¿Vamos? Sí. La niña puede esperar en el sábado. Claro. Es que me da este mal rollo el androide este. Porque es un armario. Literalmente. Es bueno. Lo que necesitamos es algo. A ver, al viejo ese sí que puedo. El píntate de rastro. Oh ya. Si tiene pinta. A ver, el androide no sé. El otro. Pero el otro. Yo no nacido ni una mierda. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada. No me dejas florear nada. Mato. Sí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? No hay de fiar. Bueno, Neri. No juzgues a una gente por su eso. Mátalo. Te lo recordaré en Virgen. Cuando usted está matándole. No. ¿A dónde me llevas? No. Soltan. La última vez que he ido en un sitio así, intentaron por tiros en dos por una motocicleta. no me gusta tu estilo no me gusta tu estilo va a ser algo malo ahora no me deja subir me cago en la hostia no me gustan los otros los juegos de mi afición es que hasta se parecen todos los niños miren 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 lo mejor es que no se parecen los de los niños venga dale palante ahora parece un viejo por yendo a la pared y ya joder en serio esto es una cuadra disculpa por el beso eee no 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 hola te partes me cago en la hostia aquí va a pasar muchas cosas no que no que mal rollo madre mía ah ay 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 no 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 porque esto no para de estar detrás mía por si pasa algo ay me cago en la hostia no 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 creo que ya sea donde puedo tirarme no no se ya estas planeando matarlo ves ves me cago en la leche mira ese sitio ves es que no quiere que se lo salís en muchas gracias me cago en la hostia si pudiera escoltarte eeeh eeeh no 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 yo me espero creo y se va a va a flipar eeeh eeeh oyeh oyeh me cago en tu Por alguna extraña razón, los rastreadores dejan de funcionar los emergentes. Por eso cuesta encontrarlos. Así que no hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... Ya, ya. La gente se cree lo que quiere. Los emergentes son muy ingenuos. ¡Ay, Pablo! Todos vienen a mi esperando que los reinicie. Que yo solo los reinicio y los vendo. O me los quiero para mis experimentos. ¡No! ¡No! ¡No quiero que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Dale! ¡Aconción, que te va a volver a brillar! ¡Dale! 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 ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Una viva gente que quieres, hermano! ¡Eso es muy tierno! ¡Y moría al sueño! ¡Eh! ¡Ya es hora de acabar con sus penas! ¿Algo tendré que hacer? ¡No! ¡No es hora de acabar con sus penas! ¡AAAAAAAA! ¡No es hora de acabar con sus penas! ¡Aquí! ¡Se pasa por tres sueños! ¡Siempre acaban igual! ¡Con desencarras y lágrimas! ¡Te voy a matar! Es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Ni más ilusiones con caras. Casi te uniria. ¡Cara! ¡Oh, pobrecita! Parece que mami ya no se acuerda de Chile. Parece que mami te ha olvidado por completo. ¡Cara, ¿qué te ha pasado, mamá? ¿Estás bien? ¿Ya ha pasado? ¡Me has mordido! ¡Pero! ¡Oye, señor Teudales, pequeña cosa! ¡Cara! ¡Descienda, cara! ¡Tú! ¡Mastodonte! ¿Me cago en todo? ¡Espera, Elsa! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Suscríbete! para nada. ¿Qué onda, hostia? De otro lado. Ay, cara, mueve la cabeza un poco más rápido. Anda. ¿Y cómo abro vos con un cortocircuito? Igual ahora ya no puede, ¿no? ¿Qué pasa? Verde. Caray. Bien. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El nombre es el nombre, ¿vale? No me acuerdo con el nombre. Sí, no puedo. Los vecinos de Detroit han despertado con una persecución por las calles de la ciudad. ¿Dónde estás pasillo? Te digo yo que va a estar en la última. En la última de todas. Te voy a tener que pasar por el muro ese que hay ahí. A lo mejor es que pasa a través de las habitaciones o no me vea. ¡Ales! ¿Kara? ¡Kara, te acuerdas de mí! ¿Qué? ¿Cómo le puedo pisarte? Lo siento mucho. Tenía falta y no teníamos nada. A ver cómo se me da esto, ves. ¡Luce! A la habitación no va a ser Si, es largo Vete a la habitación Ve a por la niña ¿Para qué te puedes asustar? Es largo La gente ya no está El armonito No puede haber desaparecido De algún sitio El armonito ¿Para qué es? Ven a buscarla ¿Mierda? ¿Dónde están? ¡Luther! ¡Encuéntralas! ¡Joder! Hostia, ¿qué hice? ¡Mierda! Me acabo en todo No se me lo había visto Ya estaba cargada, ¿eh? Hostia, ahora está cargada ¡El león! ¡Corre! ¡El león! ¡Muña! ¡Joder! ¿No? ¿En qué le eno? ¡T falling! ¡Ey! ¡No! ¡Por ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.